Ya cuando se lo vayan a tomar, se lo toman como le gusta a mi viejo, con un chorrito de tequila, o como decimos aquí en el rancho, con piquete. Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Miren, como ven, ya les compuse mi chimenea, ya les dimos una manita de gato porque ya la necesitaba. También le cambiamos el comal, porque solamente el comal de estos me sirve para coser muchas cosas pesadas, porque si le cambio de vano se me quebra y este, pues este, ahí aguanta todo. También le cambiamos el tubo del chacuaco porque también ya no servía y pues miren, me quedó bien. Y como ven, la vamos a estrenar con un sabroso ponche que les voy a hacer con mucho gusto. Como ya se vienen las fiestas de diciembre, pues se los voy a preparar muy sabroso y para estos fríos. Ahorita les voy a decir todo lo que se le pone. Aquí tenemos seis manzanas, cuatro guayabas y un puño de tejocotes, pero también se les pueden, se les llaman manzanillas. Canela, dos cubitos, jamaica, un poco de tamarindo porque no se le puede poner mucho porque sale muy ácido. Pasa chiquita y pasa grande. Y también se le puede poner unas tecatitas de piña para que salga bien sabroso. Pasa chiquita y caña le voy a agregar. Yo la tengo aquí hirviendo. Le voy a agregar la canela. La pasa grande. El tamarindo. Y las tecatas de piña. Aquí tengo como unos diez litros de agua para toda la fruta. La voy a tapar para que llene un poco y mientras voy a pelar la caña. Como ya la tengo lista, ahora se la voy a agregar. Ahora voy a picar la fruta en pedazos grandes para que no se deshaga. Le voy a quitar las orillas de aquí. Y no se pela así nada más con la fruta bien lavada. Yo la tengo bien lavadita. También a la guayaba se le quita aquí. Y ya queda bueno. Yo cuando era chica, así mi mamá nos ponía, como éramos mucha familia, en los días de diciembre, así nos ponía, ándale, póngase a hacer el agua, el, la fruta para ponche. Ya nos poníamos a picarla. Cualquier cosa que hiciéramos en estas fechas, pues la ayudaba mucho a mi mamá. Por eso me enseñé a hacer, y yo les voy a enseñar lo que yo me enseñó mi mamá en estos tiempos de diciembre. Poco a poquito me fui enseñando, me fui enseñando y ya crecí, pues ya le agarré más. Y por eso, pues sé lo poquito que sé, pero sé yo mi mamá y yo también a ustedes los voy a, a este, a hacer las recetas que, pues, que yo sé para estos días de diciembre. Y van a ver cómo les va a gustar todo lo que yo he hecho. Bueno, pues ya está picada la fruta, ahora se la voy a agregar aquí. Y la azúcar, pues ya es al gusto, ya como a ustedes les gusta, ya es dulce. Y ahorita que hierba un poco, se la voy a poner. Van a ver qué sabrosita va a quedar. Bueno, como ven ya, miren, ya está hierba y hierba y ya estuvo. Bueno, ahora le voy a poner la azúcar. Es medio kilo. Bueno, ya sí la pueden usar a ustedes a su gusto, como a ustedes les guste. Porque a mí me gusta, pues, no muy desabrida, no muy dulce. Pero así ustedes a su gusto la pueden usar a su gusto. Ya estuvo, miren, que sabrosa se ve. Bueno, voy a probar a ver qué tal me quedó. Bueno, voy a ponerme la fruta. Bueno, ahora voy a probar a ver qué tal me quedó. Bien sabrosa, voy a probar la fruta. Ahora la caña. Me quedó bien sabrosa, así como a mí me gusta. Ya cuando se lo vayan a tomar, se lo toman como le gusta a mi viejo, con un chorrito de tequila o como decimos aquí en el rancho, con piquete. Bueno, yo se los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.